Ya estamos aquí contigo para platicar en familia. Qué maravilla de sol tenemos el día de hoy. Porque en lugar de estarnos quejando, que quede calor, quiero que voltees a ver el cielo, que voltees a ver lo que hay a tu alrededor, que definitivamente nos hace el día, nos hace sonreír, nos hace llenarnos de energía. Y sí, ¿por qué no decirlo? También de mucho calor. Pero estamos vivos, ¿no creen? Bien, estamos aquí en tu programa Platicando en Familia en el 10.40 de AM, en vivo desde la zona metropolitana de Guadalajara. Si lo estás escuchando, en Austin, Texas, 95.1 de FM, también llegamos allá. Cuéntanos, ¿cómo está el clima por allá? ¿Cómo te sientes tú allá? O donde quiera que te encuentres a través de la página www.radiomujer.com.mx. Yo soy Patti López y con este equipo que me acompaña cada tarde, podemos estar en familia contigo. Podemos charlar, compartir, responder algunas dudas, aprender también de ti. Este equipo conformado por Telma Coronado, David Villaseñor, que está ahorita con nosotros aquí también, en el equipo Arturo Cervantes y Alex Lugo. Y para completar este equipo del día de hoy, hoy tenemos a la psicóloga Rocío Figueroa Vega y el licenciado Harry Blanco Coría, de la Asociación Alma de Mujer. Tenemos el día de hoy un tema sensible, ¿verdad? Bienvenidos. Muchas gracias por invitarnos. Es un honor para nosotros acompañarlos, para que conozcan un poquito del trabajo que hacemos en Alma de Mujer y Vida, una asociación que tiene poco de haber sido creada, pero con mucho entusiasmo de poder ayudar a las personas que así lo necesiten. Pues bienvenida, Rocío. Gracias. Harib. Muchas gracias, igualmente. Es un placer estarlos acompañando, a ti, a tu audiencia, a tu equipo de trabajo, y muy honrados con la invitación. Estamos a la orden y esperamos contribuir un poco en relación a los temas de violencia de género. Justo de eso vamos a hablar. Es un tema sensible, es un tema que apachurra el corazón, pero es un tema que se tiene que hablar. Vamos a hablar de la mujer violentada. Entonces, yo quiero que puedas unirte a abrir la voz, a decir lo que pasa, y por qué no también a sugerir cuáles son las soluciones. Realmente, esos micrófonos son para que podamos en familia platicar de lo que también ocurre, ¿verdad? No todo es color de rosa, no todo es hablar de lo lindo. También hay que hablar, pues, de lo que está pasando en la sociedad. Mujer violentada, sí, violencia de género. Y, bueno, pues, ¿qué les parece? Les doy los teléfonos en cabina para que puedas comentar también sobre este tema. 3122-1190-3647-1883, a través de WhatsApp, 333-822-3208, a través de Facebook, por inbox, Mujer el Sexto Sentido, o en Twitter, en Familia 1040. Así es que abramos la voz, digámoslo fuerte, lo que pasa, y las soluciones que tenemos en mente o que se han hecho. ¿Les parece bien? Claro que sí. Bueno, pues, empecemos. Demos de recio el programa. Cuéntame, Rocío, ustedes, ¿cómo fue que dijeron tenemos que trabajar en este tema? ¿Qué sucedió? Bueno, lo que sucede es que, bueno, de un tiempo para acá, en Guadalajara, los índices han estado manifestando que vemos muchas mujeres violentadas. Entonces, fue de esta manera, como a partir de la problemática que vive la sociedad, nosotros, desde el lugar en donde nos encontramos ubicados, empezamos a ver, como profesionistas, que se necesitaba apoyar en esta temática tan importante que no solamente ha repercutido a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Fue de esta manera que la presidenta de la asociación, la licenciada Alma Zamora de Joaquín, bueno, pues pensó en el bienestar de las mujeres, y no solo de las mujeres, sino también de las familias, para poder integrarlas bajo lazos de paz y armonía en una buena integración familiar. Y de esta manera, se empezaron a conjuntar ocho comités para poder facilitar que este objetivo se llegara, pues, a una adecuada... lográramos, ¿no? lográramos este objetivo. Hay un comité de psicología, que es el que atiende terapéuticamente a las personas que viven esta problemática. Hay un comité jurídico, que es el que se encarga de la parte legal. Hay también, pues, el comité de trabajo social, quien es el que les da la primera acogida, la entrevista, en donde ellos empiezan a manifestar cuál es el problema. Y después de este departamento, de este comité, pues, se van dirigiendo a los otros comités que siguen dentro del diagrama de atención. Y así existe otro que ayuda a las mujeres a que se puedan educar hacia el trabajo por aquellas que necesiten salir adelante por sí solas en algún problema fuerte, matrimonial, que implique alguna separación, alguna situación de estas, o mujeres que también se acercan, que no cuentan, ¿no?, con el apoyo de una pareja. Bien, entonces, durante el programa vamos a ir hablando de lo que es la violencia, de los tipos, de qué vamos a ir abordando. Ustedes cuéntenmelo todo. ¿Qué vamos a hablar, a platicar en familia? Claro que sí. Desde el ámbito, desde el punto de vista, perdón, jurídico, existen diferentes tipos de violencia. De esos vamos a tocar. Así es. Los tipos de violencia. ¿Qué más vamos a tocar? Sería importante también hablar del concepto de violencia de género para que pudieran entender qué es lo que hace diferente una violencia a la violencia de género. Perfecto. ¿Qué más nos van a dar? Es correcto. Las modalidades, por ejemplo, donde se da la violencia, el ámbito familiar, el ámbito laboral, el ámbito docente, entre otros. Bien. ¿En qué consiste cada tipo de violencia para que podamos identificarlo si en algún momento determinado lo vivimos? Y ustedes van a ver que dentro de la estadística la violencia en nuestro país está todavía en tasas muy altas. Más adelante, si usted no los permite, lo podemos platicar y también podemos ver de que... Cráeme tú, por favor. Ok, muy bien. Estamos aquí en familia. Muy bien. Más adelante podemos también tocar cómo prevenir la violencia, cuáles son los factores que nos pueden ayudar como familia a que este problema no se presente y cosas mucho más interesantes también cuando alguien llame y nos quiera comentar algún caso y necesite alguna orientación psicológica o jurídica, podemos darles esa información. Pues está padrísimo porque definitivamente tienes que quedarte aquí en Platicando en Familia porque yo me he dado cuenta que de repente ya no minimizamos lo que es violencia. Ay, si no te pegué, nada más te grité, ¿no? Así es. Si yo nunca te he puesto la mano encima, pero a través del dinero, ¿qué tal? Así es. No hay, no. O te dejo de hablar, este, no te estoy agrediendo, pero no te hablo, pongo distancia, no me comunico, pero aunque no hables, estás comunicando algo. Claro. Que no quieres saber de esa persona y esto puede ser también muy violento. O qué tal también las veces que le hablan pésimo de la mamá, ¿no? O del papá, porque a veces da, ¿no? O sea, que están violentando a través de los hijos el estar diciéndole lo mal, lo mala, lo... que es una tal por cual, que fíjate, o sea, esa es otra parte, ¿no? O sea, no se lo dicen directamente, pero se los dicen a los hijos. Así es. Pues de todo esto y más vamos a platicar aquí en familia. Estoy con la licenciada psicóloga Rocío Figueroa Vega y el licenciado Jari Blanco. Entonces, ¿tú eres abogado? Así es. Sí, entonces, qué buena combinación para poder trabajar este tema. Así es. Entonces, yo te invito a que te comuniques con nosotros si tienes algún caso, pues es un buen momento para pedir orientación, ya sea psicológica, psicológica o legal, que aquí vamos a estar, ¿verdad? Vamos a ir a un corte y regresamos en un momentito. Quédate aquí en Radio Mujer. Ya estamos de regreso. Son las 4.20 de la tarde ya. Estás aquí en Platicando en Familia. Yo soy Patti López y antes de continuar yo quiero compartirte un servicio social para que podamos ayudar. Necesitamos sangre RH negativo tipo A en el Centro de Especialidades del IMSS Cama 382 a nombre de Esteban Reveriano Morales Ledesma. Por favor, es delicada su situación. Si pueden apoyarme con sus conocidos, lo agradeceré. De parte de Cristi Muñoz es quien nos manda este servicio social. Sangre RH negativo tipo A en el Centro de Especialidades del IMSS Cama 382 a nombre de Esteban Reveriano Morales Ledesma. Ojalá y tú puedas ayudar. Y regresamos con el tema de la mujer violentada. Sí. Y la mujer violentada me suena también a violencia de género obviamente, ¿verdad? Rocío, cuéntanos para que podamos tener más claridad de lo que es la violencia de género y qué diferencias hay entre otro tipo de violencias. Muy bien, bueno, efectivamente la violencia contra la mujer tiene que ver con el término de violencia de género. El término violencia de manera general manifiesta que es toda acción que es aprendida, que es dirigida y a veces legitimada, ¿verdad? Por aquella persona que así cree que debe actuar y que tiene que ver, bueno, con propiciar un inadecuado desarrollo de la persona a quien está agrediendo psicológica o físicamente. Y la violencia de género lo que hace diferente del término violencia a la violencia de género son todas estas cosas pero que tiene que ver específicamente por el hecho de ser mujer o de ser hombre. Es decir, cuando hay violencia de género es yo actúo violentamente porque eres mujer o porque eres hombre, porque tiene que ver con tu sexo. Entonces, esto es algo pues grave, es muy triste y muy lamentable pero sabemos que... ¿Y si es homosexual también entra dentro de la violencia de género? Sí, porque en realidad estamos hablando de la identidad de la persona. Entonces, sí, por supuesto que sí. Bien. Entonces, cuando es por el simple hecho de ser mujer, de creerte menos, de que yo tengo el poder y te agredo, ya ahí estamos hablando de violencia de género. Así es. Así es. Y que... Dime, Harit. Sí, para el caso, por ejemplo, la convención de Belén do Pará define la violencia contra las mujeres de la siguiente manera y dice que cualquier acción u omisión basada en su género que le cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado o público. Así lo define en su artículo quinto, fracción cuarta. Eso es lo que en el tratado internacional de Belén do Pará define como violencia contra las mujeres. Ok, entonces es físico, ¿qué tipo de violencias físicas? Psicológico, psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o incluso el feminicidio, ¿no? La muerte de la víctima. Terrible. Así es. Y el patrimonial. Ahorita me van explicando cuál es cuál, ¿verdad? ¿Te parece si iniciamos con el psicológico? Claro que sí. El tipo de violencia psicológica es aquella que tiene que ver desde palabras, gritos, insultos, gestos que deterioren la estructura de la psique del ser humano. Ok. Y estamos hablando de autoestima. Sí, por supuesto. Un caso que llegó a la asociación es un matrimonio. Primero se acerca la víctima, una mujer que llega mencionando que su esposo la agrede. Primero era verbalmente, ¿sí? Porque hoy en día se ha hecho una clasificación muy amplia sobre violencia, muy, muy amplia. Está la violencia verbal. La intención de no dejar ninguna fuera, ¿no? Exactamente. Pero podemos nosotros generalizar porque tenemos poco espacio aquí en este momento, entonces la psicológica tiene que ver con la verbal, tiene que ver con toda aquella que disminuye la autoestima del ser humano, que lo hace sentir inferior. ¿Y qué pasó con esta señora? ¿Llegó a la asociación? Así es, llega a la asociación precisamente con este problema, violencia psicológica, necesita apoyo, necesita ayuda, porque no puede ya, pues, dejar este ciclo de violencia, ciclo de violencia, y entonces cuando nosotros la empezamos a atender, vemos que la estructura de su autoestima estaba muy devaluada. O sea, estaba por los suelos en la autoestima. Muy, muy devaluada. Ahí se tuvo que trabajar específicamente esta parte si se tuvo que trabajar también el perdón hacia el agresor, esto también es muy importante para que la persona pueda vivir en paz, sobre todo porque el vínculo que tiene la persona que es agredida con el agresor generalmente es un vínculo muy fuerte. Y precisamente... El círculo de la violencia que le llaman. No, el círculo de la violencia tiene que ver con cuatro puntos. A ver, cuéntamelo. Claro que sí. El primer momento es cuando la gente acumula, la persona que va a agredir acumula en su mente, en su interior, estos conceptos que lo hacen agredir al otro. Sí, yo soy mayor que tú. O sea, el agresor. Esa conducta que tú haces no es adecuada de acuerdo a mi personalidad, a lo que yo te permito, etcétera. Entonces, es quien agrede. Así es, es quien agrede. Trae todo eso en la cabeza y lo empieza a escupir de alguna manera. Exacto. Ese es el primer paso, lo tengo ahí, presente. Y luego viene la parte donde él hace extensiva esta acumulación. Entonces, reacciona. Esta es la parte dos. Yo reacciono de manera violenta, psicológica o físicamente, y luego viene la otra parte en donde yo trato, mira, no pasó nada, es que tú me obligas. Vamos barajeándole despacio. Primero, se acumula Así es. el costal de piedritas que esta persona agresor se mete en su cabeza, porque muchas veces ni siquiera la víctima lo provoca, él o ella lo tiene ahí en la cabeza. Después, ejecuta la agresión. Ejecuta la agresión. Física, psicológica. Así es. Luego viene la, dicen por ahí en términos más generalizados, la luna de miel, en donde mira, es que tú tuviste la culpa, tú me obligaste, tú reaccionas de esta manera y haces que yo te agreda. Entonces, si tú sabes que esto no me gusta, no lo hagas, evítalo y no va a pasar nada. Y es con muchísima dulzura muchas veces, ¿no? Con muchas dulzuras. Es la parte de la reconciliación entre comillas. Así es. Ay, pero qué duerme fuerte porque luego les echan la culpa. O sea, es que mira, hiciste mal en esto y en esto otro. Así es. Pero con un trato suave. Exacto. Y finalizamos esta parte con todo va a la normalidad. Otra vez, todo a la normalidad. Actuamos de manera cotidiana y nuevamente se acumula, reacciona, luna de miel y todo a la normalidad. Y entonces, esto no se puede romper porque ya es un problema muy acentuado y un problema patológico. Muchas veces puede entrar ahí la codependencia, pueden entrar muchas situaciones psicológicas en cada patrón que están desempeñando. El agresor tiene un perfil, pero también el que se deja agredir tiene un perfil. Y para que ellos puedan dejar esta agresión tienen que trabajarlo en terapia de manera profesional. A nivel individual. Así es, de individual. Antes de que yo te dijera de la rueda de la violencia, me estabas hablando de otro término. ¿Recuerdas? De cuando... De la estructura. De la estructura. De la autoestima. Sí, entonces esta persona cuando llega, y generalmente los casos así son, una persona que es agredida tiene su autoestima muy devaluada. Y esta es la primera parte que se tiene que trabajar, el perdón para que la persona esté en paz. Y si es posible y el agresor quiere solucionar su problema, entran después que están los dos preparados de manera individual, entran a terapia de pareja. Ok. Pero fíjate, bien importante lo que acabas de decir, ya que los dos están preparados individualmente, ¿no? Así es. la víctima tenga ya la fortaleza. Así es. Para que no entren en la etapa de la luna de miel que decías. Exactamente. Tenga la fortaleza en su autoestima de decir, pongo un límite claro, sé quién soy, la imagen que yo estoy proyectando ante ti es una imagen de valor, de que me quiero y de que me tienes que aceptar con los pro y con los contra. Es una persona bien firme sobre la tierra, de lo que quiere y hasta dónde va. Para que ya se puedan juntar en pareja en la terapia. Antes de esto también se necesita que haya un perdón. Sí, hacia ella misma y hacia el otro. Y me encanta que digas hacia ella misma porque es, o sea, yo lo he permitido. Exactamente. Me he quedado ahí. Así es. Y con esto vamos a ir a un corte, estamos hablando de la mujer violentada, quédate aquí en Radio Mujer, vamos de volada y regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso y antes de continuar te tengo varias sorpresas. Una es que ya viene el 10 de mayo y porque mamá es una joya este 10 de mayo Radio Mujer te regala una joya para mamá y muchos regalos más. Para participar, fíjate, lo que tienes que hacer es algo muy sencillo, mándanos un audio a nuestro WhatsApp, tú ya lo conoces, 333-822-3208. Un mensaje de audio de 30 segundos donde nos digas por qué tu mamá es una joya. Ahí no se te olvide pasar tu nombre para registrarte. El martes 10 de mayo a las 3 de la tarde en el programa La Cuerda daremos a conocer los ganadores. Tendremos 5 ganadores que se llevarán, fíjate, para tu mamá, una cadenita con un dije de corazón de 10 kilates cortesía de Imelda Joyas. Un certificado regalo para un accesorio en joyería, cortesía de Joyeros World Trade Center en Mariano Otero El Mejor y un certificado regalo para un mensaje relajante en un reconocido spa de Guadalajara. El regalo para mamá te lo da Radio Mujer Imelda Joyas y Joyeros World Trade Center en Mariano Otero El Mejor. Así es que disfrútalo mucho. Y otra, otra sorpresita para que te vayas a vallarte del 3 al 5 de junio. Sí, Radio Mujer y Promo Charter del Sol te invitan a vivir un viaje de bienestar, aventura y energía ahora con el doctor Gilberto Priego en conferencia. Paquetes de 3,518 pesos por persona, tres días y dos noches en hotel todo incluido y transporte viaje redondo. Participa Hotel Royal de Camarón y Marival Resorts. Reserva tu lugar desde 300 pesos. Para más información llama al 3123-2403. 3123-2403. Y bueno, nosotros seguimos, seguimos aquí con el tema. Tengo participación que les quiero compartir antes de continuar. Aquí dice nuestro gran amigo Francisco Naranjo es, ya es nuestro colaborador del programa también vía telefónica porque comenta cosas maravillosas como es Adriana Díaz y todos los que están aquí con nosotros platicando en familia. Francisco nos menciona. Las mujeres son muy inteligentes cuando hay desacuerdos en pareja. No usan la sabiduría que tienen porque la mujer tiene la mentalidad desarrollada y cuando empieza un desacuerdo mi abuelo decía agarre un bote de agua para ahí tenerlo. Un pleito se hace entre dos y cuando uno de los dos no pelea no hay pleito. Ahí está clave a los problemas. Felicidades por el programa. ¿Ustedes creen que no hay pleito? O quien no pelea que también sabe frenarse, ¿verdad? Sabe poner límites. Así es. Yo creo que el invitado que nos manda esta información se refiere a esa complementariedad, ¿no? La mujer tiene sus cualidades, el hombre también las tiene y bueno, efectivamente, para que pueda existir un pleito debe de haber dos cosas, el que lo está ejerciendo y aquella persona que lo está permitiendo. Exactamente. Adriana Díaz nos comparte, uno es agredida, a uno le da tanto pánico denunciarlos porque dices que luego te va peor, dicen que luego te va peor. A mí, mi ex marido me castigaba y no me dejaba salir ni ver a mi familia y yo le obedecía porque tenía miedo de lo que te puede suceder después. Yo fui golpeada, corrida, humillada y me le bajaba el aire a las llantas del carro para no ir a ningún lado ni por mis hijos a la escuela. ¿Cómo puede uno permitir eso? Gracias a Dios desperté y me divorcié. Muchas gracias, Adriana Díaz. Sí, ¿verdad? O sea, llega un momento que estás ahí metido y Adriana logró frenarse y decir yo no quiero más esto. Así es. Y bueno, es muy importante que las personas que nos están escuchando si en algún momento han vivido violencia es importante pedir ayuda. Primero, tratar de solucionarlo en la pareja. Ya si no lo logran hacer, pedir ayuda. Yo veo que ella optó por la situación del divorcio, supongo que porque no tuvo una alternativa, pero aquellas parejas que aún no lo hacen pueden pedir ayuda, terapia de pareja para poder evitar llegar al divorcio, ¿no? Ella lo tuvo que hacer por la circunstancia que estaba viviendo. Y quizás se pidió ayuda, no sabemos, ¿verdad? Puede ser también que haya pedido ayuda y no haya funcionado porque la otra parte no puso, ¿no? La parte que le tocaba. Quiero compartirte más. Por WhatsApp nos comentan, hola, buen día, mi nombre es Jadet y yo vivo la situación de que mi pareja me deja de hablar cuando se molesta o porque yo le quiero platicar sobre lo que veo mal en la educación sobre mi hija y no me escucha. Me ha dejado de hablar hasta un mes y después, como si nada, me vuelve a hablar, pero bajo sus condiciones. Yo no sabía que era maltrato familiar. ¿Hay algún lugar a donde tomar asesoría psicológica psicológica? Ya que me preocupa porque mi pareja le habla mal de mí a mi hija, lo que hablábamos, ¿verdad? Así es. Sí hay y nos van a dar todos sus datos en el último bloque. Así es, claro que sí. Entonces, nos estaban comentando de los tipos de violencia, nos pusiste, nos compartiste un caso de violencia psicológica y hay muchas otras más. Así es, existen muchos tipos de violencia, se han clasificado en cuatro de manera muy general. el psicológico que ya fue el que mencionábamos hace un momento. También tenemos el sexual que tiene que ver con obligar a la pareja o a la persona a tener vida sexual sin que ésta quiera. Existe otro que es el físico que tiene que ver con los golpes, con los jalones, con las patadas, con toda violencia física. Y por último tenemos la violencia económica que es poder controlar a una persona a través de la parte económica, del dinero. No te doy dinero. No te doy si no haces esto. Pero la patrimonial ¿ya la comentaste? No, no la hemos comentado. Es de manera muy específica la patrimonial que tiene que ver precisamente con la situación de patrimonio y que más adelante el abogado nos apoyará en estos términos. Ok. Me están pidiendo que si me pueden dar sus números telefónicos. Nos llamaron. Tenemos la dirección. Claro que sí, tenemos la dirección. Es Arquímedes 777, Colonia Hermosa Provincia. La asociación se llama Alma de Mujer y Vida. Ubicada en el edificio México, en el primer piso, ahí nos pueden ubicar para que las personas que tienen alguna necesidad con violencia de género pueden acercarse para poder recibir atención psicológica, asesoría legal y cursos que estamos ofertando para que la mujer pueda tener empoderamiento. El teléfono es el 3898-6847 para que con todo gusto se puedan comunicar, estaremos a la orden. Y tienen su página de Facebook también, ¿verdad? Así es, Alma de Mujer y Vida. Alma de Mujer y Vida. Bien, muchas gracias. Entonces, Jarif, la parte legal, ¿qué pueden hacer cuando hay violencia? Así es, existen diferentes alternativas que las víctimas pueden tomar. desde luego, desde el ámbito administrativo, por llamarlo así, tenemos lo que es la conciliación, lo que es el arbitraje, que son procedimientos o procesos fuera de la jurisdicción donde las partes pueden llegar a un convenio para solucionar los conflictos que tengan de índole familiar o de problemas que tengan tanto de conflictos económicos, familiares, de violencia, de tutela, de custodia, etcétera, o la víctima que ha sido agredida también puede optar por diferentes medios de protección desde el punto de vista civil, por ejemplo, la violencia es una causa de rescisión, perdón, de divorcio dentro del matrimonio y existen algunas medidas de protección que pueden ser, por ejemplo, la separación del agresor del hogar y las restricciones de estar visitando o habitando en la zona donde vive la víctima. también se comete un delito que es clasificado como o tipificado como violencia intrafamiliar. En ese caso también se pueden dictar medidas de protección donde se le prohíbe al agresor tener comunicación o contacto con la víctima y seguir causando ese tipo de conductas que son lesivas para la víctima. Estamos hablando de la mujer violentada. Estás en Platicando en Familia yo soy Patti López y nos vamos a un corte estoy platicando con la psicóloga Rocio Figueroa y el licenciado Jari Blanco. Vamos a un corte y regresamos de volada. Quédate aquí en Radio Mujer. Ya estamos aquí en Platicando en Familia para felicitarte a ti que es tu cumpleaños el día de hoy. Quiero felicitar a Alberto de parte de su hermana Mariana que fue su cumpleaños el domingo muchas felicidades Alberto te quiere mucho tu hermana pásala increíble otra felicitación para Rosy Covarrubias que hoy cumpleaños un fuerte abrazo que tu vida esté llena de bendiciones que la pases increíble también a Ismael Velázquez López mándaselo tú Rocío. Claro que sí una felicitación con mucho cariño de parte de la asociación Alma de Mujer y Vida es un usuario de la asociación entonces muy contentos de que cumpleaños el día de hoy. Pues felicidades Ismael también a Ruth Mendoza te mandamos un muy fuerte abrazo tenemos más felicitaciones Rebeca Rojas la manda felicitar Telma Coronado que la quiere mucho un fuerte abrazo y que que no se pierde el motivo para festejar para festejar la vida también a Ruth Alejandra Rodríguez muchas felicidades pues bien muy felicitados aquí aquí en Platicando en Familia estamos para apapachar a la gente que queremos todos dijeron que todos pero regresamos al programa el tema es ya ya nos vamos a casi conclusiones pero les quiero compartir lo que nos han escrito por aquí sí me comentan es por WhatsApp Marta Ortiz dice buenas tardes a ustedes y su equipo de trabajo a través de su programa de sus programas he aprendido y teniendo psicólogos en radio me ha servido mucho yo fui una mujer violentada por 20 años ahora me respeto ya no permito el abuso tan así que decidí separarme ahora después de tiempo a mi vida llegó un hombre maravilloso que me respeta me valora y aunque yo no creía que esto pasaría porque me hacían creer que tenía que estar sometida gracias por sus programas Marta Ortiz muchas gracias Marta a ti por compartirnos porque puso alto en esa violencia y además confió que también hay hombres buenos también hay gente maravillosa no todos no podemos estigmatizar de que todos los hombres son malos porque también los hombres sufren violencia así es también ellos sufren violencia sí y se habla a veces más de de la mujer pero definitivamente también hay casos de violencia fuerte entonces pues ya tenemos que ir como concluyendo acá también me dicen me comparten en el teléfono a los invitados gracias pati nuevamente me pueden decir sus teléfonos sí claro que sí es ¿dónde los pueden encontrar? arquímides 777 colonia hermosa provincia el teléfono es 33 38 98 68 47 ahí nos pueden encontrar para que cualquier situación de este tipo pues ahí los podemos orientar y apoyar bien acá tenemos más participación dice anónima cuando hay violencia laboral por parte del jefe que es misógino dan asesoría también en estos casos sí cualquier tipo de violencia con mucho gusto ahí los apoyamos sí acá nos comparten dice hola buenas tardes me llamo Elena ¿cómo se le llama a la humillación de una mujer que gana tres veces más que su esposo y siempre lo humilla y le grita no importa si la escuchan los vecinos no importa si la escuchan los vecinos esto es de cada quincena se vale esto son mis vecinos no todas las mujeres somos víctimas gracias lo que decíamos ¿verdad? así es esta mujer que gana tres veces más violencia económica y es de parte de la mujer hacia el hombre y hace que todo y psicológica también y psicológica en este caso pues causa un daño también al al marido y es un daño psicológico que también está obligada legalmente a respetar y a resarcir en caso de que cause un daño también también se encuadra dentro de lo que es la violencia intrafamiliar o sea la violencia de género no es privativa de la mujer como decíamos también abarca al hombre si así es y pues de igual manera no tienen que que hablar tienen que pedir ayuda subir su autoestima empoderarse tanto el hombre como la mujer para no permitir este tipo de maltratos acá tenemos otra información que nos comparten hola tengo una hermana que ella trabaja para ayudar a su esposo y aún la trata muy mal es maltrato psicológico ella tiene tres hijos la mayor ya está casada pero el muchacho tiene 17 años y la trata igual o sea el hijo la trata igual que el papá o peor que el esposo tiene una niña de nueve años y por ella aguanta todo ella se puede separar de él sin que él la cause de abandono de hogar porque él claro que nunca se va a salir de su casa yo vivo en Monterrey y quisiera ayudarla pero qué pasa si ella viene a vivir conmigo la quiero mucho y me duele lo que le pasa ella vive en Turancingo Hidalgo mi nombre es Mónica Hernández qué pasa ahí abogado se puede puede dejar la casa y no la no la acusan de abandono de hogar sí efectivamente sí existen diferentes medidas de protección como habíamos mencionado una de ellas es la separación del hogar de la persona agresora no necesita necesariamente ella abandonar el hogar sino que puede solicitar ante las autoridades jurisdiccionales ya sea en la vía civil o en la vía penal la separación del hogar de esta persona e iniciar si así lo decide ella su trámite de divorcio garantizando los derechos de alimentación tanto para ella como para sus menores hijos o dependientes para que así pueda tener ella su desarrollo completo sus hijos también tengan acceso a la educación alimento calzado vestido etcétera y no sería una causa de abandono de hogar puesto que es una medida de protección que tiene la ley para las víctimas pero es va por orden primero que lo denuncie así es y después puede optar por la vía civil sin necesidad de denunciar o puede denunciar la violencia intrafamiliar en su caso pues ambas tienen las medidas de protección de separación de la persona para que no siga causando el daño a la víctima ok bien y a manera de puntos de conclusión que podamos ir abordando de manera psicológica yo voy a mencionar de qué manera podemos prevenir la violencia en la pareja primero hay que respetar las diferencias de la pareja de acuerdo a su sexo si tú eres hombre yo soy mujer nos complementamos somos diferentes pero iguales ante la ley iguales ante el valor respetando la individualidad de mi pareja y mi familia valorando la complementariedad de mi pareja que es lo que yo mencionaba somos muy diferentes somos muy diferentes porque cada quien tiene una identidad ya establecida una educación por la cual se ha formado pero es importante no solamente tú decías al inicio del programa estás soleado y decimos ay qué calor no, no nada más hay que fijarnos en la parte negativa hay que ver las virtudes de la pareja y engrandecer estas virtudes ayudarlas a nutrirlas y a que se vean más acentuadas otra cosa también muy importante es promover la autoestima de mi familia y el desarrollo integral de cada uno de ellos específicamente bueno estamos hablando de la pareja también esto es básico que lo mencionaba la persona que mandaba el mensaje que su hijo la agredía a veces hasta más que el marido tiene mucho que ver con la educación que estamos dando queremos que esto no se repita hay que prevenirlo a través de la educación que transmitimos a nuestros hijos por favor hay que tener mucho hincapié en no estar educando con una violencia de género eso es muy importante también por último ya para para cerrar mi participación comprender que el género es un rol social establecido y que de acuerdo a la situación particular de cada familia este rol se puede modificar con flexibilidad sin necesidad de dañar la estabilidad de la persona muchas gracias Rocío por estar aquí pues el día de ayer antes de desear el programa se me fue el tiempo como agua y no pude dar el nombre de la ganadora del libro de asquerología las ciencias de las cosas asquerosas la ganadora es María Magdalena Aguayo muchas felicidades y ya sabes que puedes venir por tu regalo de 5 a 6 de la tarde acá también me comentan la persona que que nos compartió lo de su amiga de Tulancingo Hidalgo gracias me ayudó mucho la asesoría Dios los bendiga Dios te bendiga a ti porque quieres ayudar Jari muchas gracias por estar aquí al contrario gracias a ustedes gracias Rocío es un placer haber estado con ustedes pues encantada y muchas gracias a mi equipo Telma Arturo y Alex Lugo por hacer posible este programa y más más gracias a ti que nos estás escuchando te mando un muy fuerte abrazo quédate con Alex Sánchez que tiene un programa muy muy interesante para ti hasta mañana un abrazo